¡Hola! Estamos aquí con el señor Juanma Por la noche, Manola Sí, yo lo he visto Hola, para reafirmar más aún lo triste que es mi vida me voy a meter en omegle omegle, 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 como le queréis llamar Que sinceramente, yo no entiendo la gente por qué se meten estas páginas O sea, estás tú por ahí por la tarde, ay, ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? Voy a ponerme en cámaras con desconocidos Pero Adri, tú también lo estás haciendo Pero yo lo hago para hacer el vídeo, para hacer la gracia Aunque eso solo es una excusa Mi motivo es el mismo que de la demás gente Está bien, como estáis muy bien de la cabeza, me habéis sugerido que ponga de intereses pedofilia Así que, ¿por qué no? Me pregunto realmente quién se puede meter aquí con este tipo de interés puesto Bueno, vale, no hay gente, esto es una buena señal, no hay gente que se mete interesada en la pedofilia No hay pedofilos por aquí que dan la cara Yo he puesto que mis intereses son la pederasia A ver, no me malinterpretes, no soy pederasta, obviamente Tampoco soy un niño que le gusta que te mire un pederasta Porque entonces eso sería raro Pero sí que es un tema que nos concierne a todos como conciudadanos de este nuestro planeta Y por tanto, me interesa discutir, ya no sé qué estaba diciendo La gallerita me puede Sobre la pederastia ¿Qué piensas? Está claro que la pederastia no ha sido un éxito Me había pedido que ponga también gente rara Bueno, eso era un hombre con tetas, ¿vale? Sí, gente rara Hola, Manta, ¿qué tal? Mi nombre es Pantalla Negra porque me he quedado en negro Oye, cámara, ¿por qué te apagas? Vamos a interesarnos por gatitos, ¿vale? ¿A quién no le gustan los gatitos? Todos los marginados de la vida que están en su casa con el ordenador delante porque no tienen otra cosa más interesante que hacer Tienen que estar aquí porque a todo el mundo le gustan los gatitos Hola, ¿te gustan los gatitos? A mí me encantan los gatitos Uy, me rosa todo, qué bonito todo ¿Qué tal? Me encantan los gatitos ¿Te gustan los gatos? A mí también Sobre todo al horno, ¿los has probado al horno? Tienen un... rellenos, rellenos de crema de cacahuete Madre mía, sí a lo americano total Esto no se ha tenido éxito Voy a dejar de hacerme el idiota Como buen blogger que soy, tengo el ego muy subido Voy a buscarme a mí Seguro que esto está repleto de gente que está interesada en mí Debe ser que el internet va lento Y no te veo la cara, no me fío de ti Porque podría ser un violador y yo no me entero Pervertido el viejo verde buscando mi nombre No me quedo, me quedo, me quedo, me quedo Anda ya Vale, ¿me queréis mucho, verdad? ¿Tenéis vuestras carpetas llenas de fotos de mí? Yo no lo entiendo Nadie me conoce, nadie sabe quién soy Y estoy buscando como intereses a mí mismo Aunque ahora que lo pienso, esto es bastante fiel a la realidad ¿Quién está interesado en Adriamusica96? Yo ¿Y quién más? Nadie Yo no lo entiendo, ¿por qué no gritas de emoción? ¿Me estás viendo? Deberías estar rebosante de sudor de los nervios Yo quería... Yo quería... ¿Por qué me sale un cani? Yo quería sentir amor Vamos a lo que todo el mundo quiere Todos me lo habéis pedido y con todos me refiero a nadie Pero es lo que me interesa a mí Vamos Voy a intentar discutir y sacar a la gente por qué está aquí Perdona, ¿puedo hacerte una pregunta? Esa cara es de Tío, llevo demasiada droga encima, no estoy para preguntas Yo quería preguntarte Si... 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 El colocón te lo permite, si no, bueno, ya en otro momento ¿Cuál es la motivación que te ha llevado a ingresar en esta página web de vídeos con extraños? Yo creo que ni me entiende Te dejo con tu colocón, ¿eh? Pásalo bien, amigo Hi You like penis, ¿eh? Yeah, yeah, yeah Penis for dinner Penis for breakfast Oh, Dios mío Este hombre era un pervertido Menos mal que se ha ido Oh, Dios mío Acabo de vomitar un poco en mi interior Oh, Dios mío Oh, un iPhone Yo tengo un iPod ¿Qué pasa? Oh, Dios mío Voy a vomputar En serio, me encanta porque la gente es muy friki Ay, pero esos dos son tíos Y digo, habrá tías aquí, súper salidoras Quiero realmente preguntarle a alguien por qué se mete buscando esto Hey Tienes una mano con un teclado Oh, Dios mío Qué plano tan original Yo like penis, ¿ah? Lo que no entiendo es que si se mete una tía buscando ese interés Suele encontrar a la gente con el mismo interés Por lo tanto, no encontrará lo que de verdad quiere Por eso solo hay tíos Ah, ahora tiene sentido Entonces esa tía Porque aquí no habrá pensado Era rubia Mmm Yo también hice reírme así No me vas a ganar It says you like penis No, you like penis I know, I'm searching that so I can use girls Because you know, girls like penis It doesn't make sense If girls like penis They will find only people who like penis It's confusing I'm just here to make fun of people I'm scared to see penis You wanna see mine? Oh my god So you wanna see titties, don't you? And pussy And pussy And pussy, yeah Just saying There are websites You know Called Porn websites You know You wanna see my pussy? Just a sec Here's my pussy You like it? Look Yeah, pussy Good pussy Black pussy Ah Where are you from? I'm from Holland But my mother's from Australia And my father's from Colombia And I'm currently living in England Oh So many countries I'm from Spain My mother's from Spain My father's from Spain And I'm living in Spain Estoy con mis amigos Ah, yo también Mira aquí están No tengo No No pero estoy bien Porque me pongo en omega El busco pinos Y ya está Yo es que mira ya que estamos así de confesiones Y nos estamos conociendo y tal Y pronto pues quizá Si la cosa surge bien incluso nos podremos ver el pussy y todo Yo quiero verte niñas de verdad Así como de niñas de mi edad Eso es más divertido Si claro Y claro La pedera si es a la orden del día Y yo voy a decir algo Creo que me estoy haciendo viejo Tengo problemas de memoria ¿Qué años tienes? 96 96 Perdón es que tengo la boca llena de pelos del pussy Sabes que Se me ha... Oh yeah Oh yeah Let's work Oh yeah Ajá Creo que me voy a rendir Que nada Que esto se acaba ya Porque esto no puede ser ¿Y tú quién eres? Gracias por ver este vídeo Si tenéis sugerencias para hacerme Sobre que queréis verme hacer Aquí en un vídeo de los lunes No sé, queréis que juegue algún juego Queréis que ha... Oh dios Oh no, oh no, no Si tenéis alguna sugerencia Que queréis que haga así Alguna cosa chachi Blablabla Algún juego, alguna cosa Algún omegle Dejádmelo en los comentarios En fin Muchas gracias por ver este vídeo Oh dios mío Oh dios mío Los viejos pervertidos han llegado Nos vemos Chao